El Servicio de Administración Tributaria SAT detectó evasión fiscal por unos 354 mil millones de pesos durante los últimos cinco años a través de la venta de facturas falsas. Además, había seis funcionarios implicados en la construcción de las empresas fantasmas involucradas. En conferencia presidencial, Margarita Ríos Farhad, directora del SAT, detalló que durante ese lustro 8.204 empresas han generado la facturación de operaciones financieras falsas por un monto total de 1.6 billones de pesos, logrando una pérdida al erario público equivalente a 1.4% del PIB nacional. Puntualizó que de 2014 a junio de 2019 se crearon 8.204 empresas factureras, las cuales vendieron casi 9 millones de facturas, un promedio de 1.000 por empresa. Indicó que el 60% de las factureras se encuentran ubicadas en ocho entidades del país, principalmente en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Ríos Farhad puntualizó que, dado que la mayoría de esas empresas fueron creadas en 2017, las cifras se desprenden de un reporte realizado desde ese año a la fecha. También explicó el modelo de operación detectado. Las empresas factureras emiten facturas originales, pero amparan operaciones falsas de quienes adquieren esas facturas. Con ese tráfico, los compradores reportan egresos que en realidad no generan y así pagan menos impuestos del IVA y del ISR. Esas son operaciones simuladas, aunque la factura sea original. La funcionaria destacó que a partir de este mes se han presentado 23 denuncias penales y hay otras 5 más en proceso. Entre esos casos, hay algunos sobre desvío de recursos públicos. Reveló que el pasado jueves, el SED efectuó un operativo en una muestra de 150 empresas factureras, cuyo resultado será la integración de expedientes a fin de remitirlos a la Unidad de Inteligencia Financiera para indagar las operaciones simuladas y el lavado de dinero. Para Crónica TV, Amy Arriaga.